¡Woo! Pero la calidad de la categoría se la pongo yo Y bueno, jóvenes, aquí estáis viendo ese pedazo de equipo Que me tocó en este episodio Y bueno, vamos a empezar con el resumen del partido Para que veáis cómo quedó este gran, gran partido ¡Ay, balón! ¡Que le cae! A Javi Castellano Javi Castellano que la mete Balón que va a pegar ¡Company, company! ¡No llega el Ajo Arajo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Chino Arajo en el minuto 6! Que ha estado muy atento, muy pícaro, muy, muy, muy rápido Para ese fallo de Kompany Que Kompany se la come con papa, señores Ahí vemos cómo se la come Y el Chino Arajo muy atento Que llega ese balón suelto Y la mete entre los tres palos Vamos uniendo por el partido de las palmas Últimamente tiene uno Equipo de oro, cero Ahí tenemos córner para el equipo de oro Balón que le va a llegar Despeja la defensa de la Unión Deportiva de las palmas Balón para Klichy Klichy la recupera a Arajo Vamos a Arajo Vamos a la contra Vamos rapidito Aunque somos un poco lentos Pero bueno, ahí va Nose Alemán Sigue Nose Alemán Sigue Nose Alemán Nose Alemán, Nose Alemán Pizaria Nose Alemán, Nose Alemán Sigue recorte Nose Alemán Nose Alemán va a tirar ¡Fuera! Vaya ocasión de la Unión Deportiva de las palmas Ese recorte Nose Alemán Y ese tío que se marcha afuera por muy poco Y bueno, ahí tenemos el balón Que va a sacar hard de portería Vamos hard Sácala hoy Hard la mete Arajo muy atento Arajo la pica Balón, balón Palo y dentro Palo y dentro Gol, 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 gol Ha llegado Balón, Balerón Balerón la pierde, Balón para Timaría Sigue Timaría, vamos Timaría Timaría para Sturri, Sturri, Sturri Sigue en velocidad, Sturri, Sturri Para donde gasto Ahí va Balón nuevamente Pase al hueco para Guadrado Solo saben hacer esto, pase al hueco y correr y correr y correr Guarrada y la despeja La defensa de la Unión Deportiva Las Palmas Balón de David García David García la pierde Recupera el momento Sturri Sigue Sturri para este equipo de oro, Sturri, Sturri Solo saben correr, Sturri, Sturri Paradón, Paradón de gasto Huevalón al palo Ese balón, el palo que se quedaba solo A la llave nos aleman por banda Sigue nos aleman, nos aleman, que recorte Nos aleman, sigue nos aleman, se mete dentro de área Pisa área, pisa área, nos aleman Pase atrás, despeja la defensa De oro La recupera nuevamente Javi Castellano Javi Castellano para Itami, Itami para Balerón Balerón, 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 tío Balerón Rechaza la defensa Sigue el palón Hernán Vamos Hernán, tío Hernán Fuera Ahora lleva el equipo de oro por medio de cuadrado Sigue cuadrado Vamos cuadrado por banda Cuadrado la va a centrar Centro de cuadrado Balón que no llega nadie A Sánchez, sigue Sánchez, Sánchez Al palo y fuera Solo sabe hacer esto este equipo de oro Banda y centro, banda y centro Ahí la lleva a las palmas Primero de Itami, Itami para Balerón Se va a ir muy larga La recupera Jonathan Viera Sigue Viera en banda Vamos Viera Sentra la Viera Viera la mete La mete, nos sale más adelante Gol, 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 gol Gol De nos alemán Minuto 43 de partido Mira como yo sé seguirme por banda Sentarla y marcar Con mi equipito de plata Y ellos con su equipo de oro Solo saben irse por banda y centrar Y no la consiguen rematar Arrimado y todo Ahí tenemos Falta Falta que va a sacar La nueva partida de la palma Balón al hueco Balón que llega a Arajo Arajo Balón al palo Le cae a Arajo nuevamente Y la empuja Y gol, 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 gol Vaya gol de la Unión Deportiva Las Palmas Con un poquito de suerte Y como no Y quién si no Nuevamente Arajo Ahí la lleva El equipo de oro En medio de Sánchez Sánchez pase al hueco Como no para Sturri Sigue Sturri Puede ser gol de ellos Sigue Sturri Casto, Casto Que grande Ahora lleva las palmas Se va a la contra Nauce Alemán Sigue Nauce Alemán Nauce Alemán Vamos Nauce Alemán Tócala Nauce Alemán para Arajo Arajo tira y fuera Vaya ocasión ha tenido las palmas En ese pase de Nauce para Arajo Que no ha podido entrar Ahí va Balón Largo de Company Compre para Di María La recupera las palmas Se lleva Arajo Arajo para Nauce Sigue Nauce Nauce la pica para Arajo Arajo tira para Hernán Sigue Hernán Hernán puede tirar Y han tirado Para Don Para Don del equipo Deportero del equipo de oro Y bueno ya vale Aquí acaba este partido Unión Deportiva de las palmas Ultimate Team 4 Equipo de Galácticos Como están viendo ahí Equipo de oro 0 Otro equipito de oro Otro gran equipazo de oro Que la Unión Deportiva de las palmas De Ultimate Team Ha eliminado Ha dejado en ridículo Espero que os haya gustado Y como siempre Darle a like Compartirlo Comentarlo Apoyarlo Y bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego